Nos quedamos el día de ayer compartiendo de este caballo negro que su jinete trae una balanza en su mano y con ella va a racionar, o sea, va a hacer que los víveres o los alimentos que hayan quedado después de una gran guerra en la tierra donde él controla, puedan ser repartidos en la forma a que él lo mire apropiado. El pasaje nos menciona que no hagamos daño ni al vino ni al aceite, que son productos que solamente la gente rica en aquellos tiempos tenían facilidad de tomarlos, la gente pobre no podía tener esas clases de comodidad, dando a entender que las cosas buenas solamente se guardan para la gente rica. Pero también menciona que una libra de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario y lo hemos estado compartiendo que es una forma de tipificar o de simbolizar la necesidad económica que vendrá sobre la tierra. Mi hermana Silvia compartía algunas expresiones en el servicio pasado de las necesidades de cómo es reconocer lo que es riqueza, lo que es bien, todas estas cosas que nosotros tenemos por sublimes acá en la tierra. Mi hermano Juez compartió unas escrituras el día de ayer, pero hoy vamos a seguir en ello. Usted mencionó algo que me llamó mucho la atención, que el pueblo de Dios cuando aporta para la obra de Dios, esa aportación permite que la persona se convierta en unipresente aquí en la tierra, o sea que estar en diferentes lugares al mismo tiempo por medio de su ofrenda, porque este programa en este momento lo están viendo en toda la ciudad de Houston, todos aquellos que están sintonizando este canal, también todos los lugares alrededor como pequeños pueblos que estamos unidos a Houston, pero también llega a toda la tierra a través del internet, y también por medio de DVD se mandan a diferentes lugares, esto hace que la aportación del pueblo que nos apoyó en el Teletón, en este momento estén ellos presentes con su ofrenda en diferentes lugares. Aquí están. Exacto, esto nos ha equipado a nosotros, pueblo de Dios, lo lindo del asunto es que todo lo que nosotros aportamos para la obra de nuestro Dios es lo que nos va a quedar por la eternidad, y requiero reafirmar estas palabras, la eternidad es muy larga, no tiene limitación, no hay fin para ello, mientras que nosotros aquí somos temporales en esta tierra, por este momento en estos vasos de barro, en estos tabernáculos estamos de paso, y nos vamos dando cuenta conforme va pasando el tiempo que estos se van destruyendo poco a poco, que no nos pueden aguantar mucho tiempo, amén. Así que... Dime este hermano pastor que ahí hay algo muy lindo también, esta gente que está aportando con visión celestial, esta gente está diciéndole a otros lo que está sucediendo, y lo que están siendo bendecidos, entonces esto también se convierte lo que sucedió en Abraham, porque el Señor le dijo, yo te voy a bendecir para que tú bendigas, o sea, yo te voy a dar bienes y riquezas para que tú expandas mi reino, ok, entonces estas personas que pregonan de la palabra de Dios dicen, mira, fíjate que yo sembré en visión celestial, y el Señor a mí me está bendiciendo, o sea, Dios no te bendice porque tú lo manipules por el dinero, porque nadie puede manipular a Dios, yo te voy a dar y tú dame, porque eso no es una y no es un intercambio de bienes, Dios te da el bien y Dios definitivamente te lo da porque tú estás trabajando en el reino de él, ok, Dios sabía desde el principio de la creación que en estos últimos tiempos la necesidad de dinero iba a ser tan grande para invertir, para poder pregonar el evangelio, porque el costo de todo esto de televisión, de radio, de mandar misioneros a otras naciones, es muy caro, pasajes de avión y todo lo que se necesita, es demasiado caro, que Dios sabía perfectamente en su divina conocimiento que el hombre no iba a poder por sus propios medios, entonces, ¿qué hizo Dios? Fíjate, la palabra de Dios habla de salvación, habla de muchos temas importantes, pero lo que se refiere al dinero, los estudiosos han sacado que hay más de dos mil versículos que se habla acerca del dinero, no sólo del dinero, sino de las finanzas, porque no es el dinero específicamente lo que habla el Señor, cuando Jesucristo anduvo en la tierra, él nunca oró por dinero, él sabía perfectamente que lo que él estaba invirtiendo en el reino, Dios se lo estaba multiplicando para poderle dar a los pobres, para poderle dar a la humanidad, él nunca estuvo orando, ay Señor, yo necesito dinero, ok, una de las cosas importantes es cuando nosotros sembramos en el reino, no necesitamos orar por dinero, porque la multiplicación viene porque Dios lo ha prometido, Dios es un Dios de pactos, hermano Pastor, y nosotros lo sabemos, desde que conocemos a Cristo, nosotros sabemos que es el momento que le decimos Señor, yo te acepto, estamos haciendo un pacto con Él, ok, Dios es un Dios de pactos, y Él nunca va a quebrantar sus pactos, la comunicación y la lealtad de nosotros con el Señor, esa comunión, como dijo el hermano Jorge, eso que el Señor le dijo, lo vas a decir a tus hijos y tus hijos y tus hijos, y van a ser bendecidas las nuevas generaciones, eso es importante, porque nosotros comunicándonos con el Padre, vamos a poder hacer lo correcto, porque vamos a poder sembrar lo que Él nos da en el reino, porque todo lo que Él nos da, nada nos pertenece, el asunto es que como con el dinero compramos y vendemos, nosotros nos apoderamos del dinero, y eso es algo muy erróneo, porque nos estamos apoderando del mundo, entonces somos inducidos por otro espíritu, que no es el espíritu de Dios, sino que estamos siendo inducidos por un espíritu que nos está llevando nada más a satisfacción de la carne, lo que dice mi hermano Pastor, el yo, yo y yo, ok, una de las cosas importantes es, Dios le dio a Abraham bienes y riquezas y lo sacó del mundo, no lo sacó de una, de un lugar, este, como le quiero decir, de, de, él tenía, dinero tenía Abraham, porque se cree que Abraham era un hombre rico, ¿verdad hermano Pastor? Bueno, entonces él tenía dinero, pero no tenía bienes y riquezas celestiales, y Dios todo lo que le entregó fue para bendecir a sus nuevas generaciones y que sus nuevas generaciones entregaran la bendición a esta humanidad que hoy está tan necesitada. Mi querido hermano, nosotros estamos aquí con un pregón de que tú entiendas de que este mundo no es que se va a terminar como la gente dice que viene el fin del mundo, viene un juicio, y el caballo negro se va a ser visible, viene un tiempo de oscuridad tremenda, donde no se va a encontrar lo que nosotros necesitamos, no vas a poder comprar con dinero si es que lo tienes ahí guardado. Señor, yo te pido con todo mi corazón de que seas tú sembrando en el reino, ¿sabes por qué? Porque tendrás en esta vida y en la venidera todo lo que tú necesitas. Amén. Este, voy a compartir algo que me sucedió la semana pasada, estuve en una de las reuniones del grupo de pastores aquí de Houston, anglosajones, afroamericanos, hispanos, algunos vienamistas, se encontraban allí en este lugar, en este hotel que se encuentra en galería. Eran aproximadamente como unos, o éramos como unos 700, 800 ministros aquí de la área de Houston, entre los cuales se encontraban los ministros más fuertes, más pudientes económicamente y también con mensaje, ya que se han dado a conocer por el, va más bien por lo que Dios les ha dado a conocer a ellos en la sociedad, ya que los ha puesto como líderes ya por tiempo. Gente económicamente muy fuerte, algunos de ellos. Y trajeron un personaje, una persona, más bien dicho, que venía acá de Nueva York, que estaba, que está metido en los medios de comunicación, un hombre muy reconocido, con un conocimiento muy alto, y empezó a informarnos ahí cómo se encontraba la situación de nuestro país, de Estados Unidos, que la, este, Estados Unidos, él le usó la palabra, este, tronar, que significa en este caso, hablándolo en inglés, que iba a romperse, que se iba a venir hacia abajo, en una forma de un golpe, como en una hora, como dice la palabra de nuestro Dios. Y todo era el resultado de que la iglesia, este, estuvo durmiendo por tanto tiempo, que permitió en el proceso de este adormecimiento, que el mundo secular, los ateos, los evolucionistas, los escépticos, toda esta clase de grupos que odian el evangelio, que odian el tener a un señorío sobre sus hombros, sobre sus cabezas, que dijeron, no queremos nada con Dios, y que continuamente están luchando, ellos, este, este, ellos se apoderarán de los medios de comunicación. Ahora, estaba diciendo, miren, ministros de Dios, sé que Dios los ha establecido como líderes, como gente en autoridad aquí en la ciudad. Sin embargo, Estados Unidos está en la quiebra, está en la quiebra, este, porque yo estoy metido ahí, y yo les estoy informando lo que se está hablando en, adentro de todos los, los controles de todo lo que se lleva a cabo acá. Déjenme decirles, ya que este pueblo se apoderó de los bienes, se apoderó de las riquezas, la iglesia, cuando hablaba de dinero en los tiempos antiguos, en las décadas antiguas, era como un tabú, era como hablar de algo secreto, pagano, entonces se atemorizaron. Bueno, el mundo secular y Satanás lo aprovechó, bien lo dice la palabra de nuestro Dios, que el diablo se apoderó de las riquezas, y por eso el Señor Jesucristo dice que no podíamos servir al Dios del cielo y al Dios de las riquezas. Bueno, se apoderó de las riquezas, también Jesús dijo estas palabras, que los hijos de tinieblas eran más astutos que los hijos de luz, sabían intercambiar bienes, sabían negociar, y qué fue lo que sucedió, que los hijos de las tinieblas se apoderaron de los bienes y tomaron el púlpito más poderoso que existe en nuestros tiempos, que es los medios de comunicación. Y con ello quiero mencionar algo, para que puedas entender lo que se han convertido los medios de comunicación. En los tiempos de la iglesia, más bien en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y del pueblo de Israel, el altar que se empezó a formar en un altar, era una pequeña, vamos a decir, algo que se construía de piedras, se construían, se ponían piedras una sobre otra, y de ahí se alababa y se adoraba a Dios, de ese altar lo hizo Noé, lo hizo Abraham, lo hizo Jacob, etcétera, Isaac, y los hombres y patriarcas de Dios. Ahora, después cuando ya se establece el tabernáculo, el altar cambia a una pequeña forma que ya fue construida por ellos, que era movible. Cuando se establece el altar, perdón, el templo santo de Salomón, ya el altar es más sólido, es más firme, ya es muy gigantesco, ya se miraba tan gigantesco que los hombres podían caminar arriba del altar, los sacerdotes levíticos. Bueno, de ese altar se adoraba a Dios y de ese altar se le manifestaba a los hombres, se le enseñaba a los hombres cómo servir a Dios, cómo ofrecer sacrificios. Bueno, el tiempo fue transcurriendo, nos encontramos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros tiempos, que el altar se formó en un púlpito en pequeños lugares, se han edificios, pequeños lugarcitos, donde se le está predicando a la gente, al pueblo, y se le está adorando a Dios. Pero lo increíble de este asunto es esto, que esto no paró solamente en los púlpitos, en los lugares, en los pequeños templos, sino que ahora el altar más poderoso, el púlpito más poderoso, es el que está en medios de comunicación. Fíjese, nos hemos movido de un montoncito de piedras a un lugar como este, para predicarle a millones de personas en toda la tierra. Visible al mundo en todo. Exacto. Ahora ya no nomás estamos intercediendo a nuestro Dios en este pequeño lugar, sino que estamos hablando a multitudes, millones y millones y millones de almas. Esto se convirtió en el púlpito para predicarle a la humanidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en aquellos tiempos los hombres que levantaban este altar eran los hombres que Dios prosperaba porque ellos todos los sembraban en el reino de Dios. Sin embargo, en nuestros tiempos, toda aquella gente que Dios le prosperó en algún tiempo por la, están recibiendo la herencia de los padres porque toda la gente que tiene los bienes en estos tiempos aquí en Estados Unidos y en toda la tierra, quizás por mayoría fueron gente que en algún momento sus padres temían a Dios. Sin embargo, ahora, ¿qué ha pasado? Ahora se han vuelto en contra de Dios y el pueblo cristiano se ha olvidado de que tenemos que nosotros usar todos los medios que Dios ponga en nuestras manos para comunicar el Evangelio. Estamos en los últimos días. ¿Cómo queremos sobrevivir como iglesia o como reino de Dios en la tierra si nosotros solamente cuidamos de nuestro pequeño reino, de nuestro hogar, de nuestra persona, de nuestra cuenta de banco, etcétera, etcétera? Y no es que estamos en este momento pidiendo dinero en lo más mínimo. Estamos enseñando algo que es un principio para que en el momento de la necesidad Dios nos provea. La necesidad económica viene a la tierra. Este hombre mencionó unas palabras que me impactaron. Dijo, no sé cuántos negociantes hay acá porque se encontraban congresistas ahí en esa reunión, se encontraban algunos, no sé si eran algunos senadores, pero se encontraban gente política de diferentes niveles y la mayoría éramos pastores. Dice, ¿cuántos de ustedes conocen la cuestión del negocio de la economía? ¿Cuántos de ustedes están poniendo su dinero en el mercado, en la bolsa de valores? Gracias, hermano. Dice, ¿ustedes conocen, que han estudiado economía, que han estudiado estas cosas, conocen de que esto está en el aire, de que esto está flotando? Y yo no conozco mucho de eso, pero solamente quiero mencionar algo. ¿Por qué el dólar vale más, tiene más valor que el peso mexicano o cuál es la moneda en El Salvador? ¿Cuál es su moneda? El dólar. ¿El dólar? Sí. Ah, mire, qué listos. ¿Qué listos? Ok, muy bien. Antes, ¿qué otra moneda se llama? El Colón Salvador. El Colón, muy bien. Ahora es el dólar. Inteligentísimos los hermanos. ¿Por qué el dólar vale más que otras monedas? ¿En qué se basa su valor? ¿Acaso qué es lo que respalda? Recuerden que es papel. Ese dólar quizás es un papel un poco mejor que el papel que recibes por ahí cuando lees el periódico, etcétera. Pero es un papel solamente. ¿En qué consiste de que tiene más valor el dólar que otras monedas? ¿Por qué pueden adquirir más? Su poder de adquisición es superior. ¿A qué se deben? Miren en qué se basa la economía. Se basa en que la gente que está en la autoridad, los políticos, dicen, Estados Unidos tiene fuerza, la gente quiere estar ahí, la gente quiere adquirir posiciones en Estados Unidos, por lo cual le damos más valor a esta moneda. No porque tenga, como en los tiempos antiguos, en la banca mundial tengan o en la banca nacional tengan oro. Antes eran respaldados el peso que salía, el dólar que salía, era respaldado por una cantidad de oro. Sin embargo, eso desapareció ya después de la guerra mundial. Ahora solamente se está al mercado libre. Si alguien quiere comprar dólares porque ese país es más valioso, porque todo lo que tiene ahí vale más, lo respalda más su gobierno, etcétera, etcétera, entonces vale más. Déjame decirte que esta economía es solamente ficticia, no existe, no hay una realidad, solamente es papel. Una economía se puede venir al suelo. Se puede bancarrota, pues. Estamos en bancarrota. Estados Unidos debe más, Estados Unidos, a los ricos de Estados Unidos, puesto los ricos no tienen nacionalidad. Ellos no pertenecen a Estados Unidos, no pertenecen a México, no pertenecen a Inglaterra, no pertenecen a ninguna parte, ellos pertenecen a su dinero y ellos se mueven con su dinero para diferentes naciones, para el lado que se les antoje, para el lado que los traten más bien y puedan sacar más provecho. O sea que Estados Unidos tiene una deuda tan gigantesca que no paga con todos sus valores, igualmente que México, etcétera. Eso es algo que solamente le dan valor, el ser humano le da valor, el dólar vale tanto, el peso vale tanto, etcétera, etcétera. No existe tal fuerza. Así que en cualquier momento que la gente diga, ya no vale el dólar, esto se viene abajo, truena inmediatamente. Es el Dios de la tierra. Exacto. Hermano Pastor, hubo un tiempo que los romanos, la moneda romana tuvo mucho más valor y el pueblo Jerusalén tenía una moneda que quedó sin valor. Hubo un tiempo que los romanos, cuando gobernaban Jerusalén, ellos quitaron toda moneda y dejaron la de ellos, nada más que ellos gobernaran. Entonces, el pueblo de Dios tuvo, o sea, Israel, tuvo que trabajar con la moneda romana porque definitivamente no podía servir con la propia moneda de ellos. Una de las cosas que yo veo en todo esto, hermano Pastor, es que nosotros, la gente a veces dice, pero ¿por qué hay ricos? Y nosotros somos pobres. Yo estaba meditando en el Señor y digo yo, bueno, o sea, definitivamente Dios permite que haya muchas personas que adquieran dinero. Acuérdese que el dinero no es algo que Dios lo da. O sea, Dios da los bienes. El dinero trabaja aquí. Entonces, alguien puede estar sirviendo a Satanás y tener mucho dinero. Correcto. Ok, el dinero Dios lo permitió para que nosotros podamos invertir en el reino para la administración de su palabra alrededor del mundo porque se necesita mucho y mucho dinero. O sea, una de las cosas que Dios ponía en mi corazón últimamente era esto. La gente está poniendo en los bancos y los ricos compran casas extravagantes y nunca se acuerdan de Dios. Hay momentos que dicen gracias a Dios, pero es todo lo que dicen. Pero nunca invierten en el reino. O sea, porque hay gente que le puede dar de comer a un pobre y si Dios lo ve muy bien, la obra del hombre va a ser manifiesta en aquel día. Pero una de las cosas que yo veo es esto que viene, el desastre de la gente que está invirtiendo. Porque como dice usted, nosotros no estamos en abundancia, estamos en bancarrota. Entonces, mucha gente cree que su dinero está en el banco y no está. Correcto. No existe nada ahí. No existe nada. Entonces, el banco lo que hace nada más es pagarte lo poquito de intereses que supuestamente tú estás ganando, pero que él mismo te lo quita en otras cosas y no estamos nosotros en realidad teniendo la riqueza del cielo porque la riqueza es el balance entre los bienes y el dinero. Entonces, nosotros no estamos adquiriendo, no estamos sembrando nada en el reino y por eso la polía te está comiendo tu dinero. El orín te lo está corrompiendo. ¿Verdad? El ladrón te está robando y está hurtando porque tu dinero está yendo a manos de personas que no saben ni cómo administrarlo. Porque ni tú sabes cómo administrarlo, ni el hombre a quien tú se lo estás entregando. Pero una de las cosas importantes es que el Señor dijo que sembráramos en el reino de los cielos donde la polía y el orín no corrompen, sino que Él te va a multiplicar lo que tú des. Amén. No hemos dado oportunidad de mano, Jorge, pero es que el tiempo se nos está yendo. Pero eso es importantísimo. Toda la cuestión de la economía es una información psicológica solamente. Nos hemos acondicionado unos a los otros, nos hemos atrapado en una información mental. Esto vale, esto no vale, etcétera, etcétera. Pero todo ese dinero, mire, yo por ejemplo, mi mamá, recuerdo que ella me platicaba la historia. Mi papá, cuando yo nací, mi abuelo, perdón, mi abuelo ya había fallecido. Mi mamá me platica de su papá. Fue una de las guerras que hubo en los estados del sur, que es Michoacán, Jalisco y otros estados por allá, la guerra de los cristeros y el gobierno. Mi abuelo era un hombre riquísimo, un hombre riquísimo. Dice mi mamá que tenía unos cajas gigantescas que les llamaban baúles. Eran como estos escritorios. Y dice que la tenía llena, llena de dinero. Llenas de dinero. Y mi papá venía de una familia muy riquísima de la región. Mi abuelo, perdón, mi abuelo. Total que en el tiempo de la guerrilla, cuando el gobierno logra tomar el control, dice vamos a cambiar la moneda. Así que todos los que tengan ese dinero pueden venir y se les va a dar algo por esa moneda. Porque antes eran de oro, ¿verdad? No, en este tiempo no. Y ellos ya tenían papel. Tenían papel. Era papel el que tenían. Dice, todos lo vamos a cambiar. Y papel y monedas de alguna forma. Dice, las que eran de oro siempre siguen valiendo. No interesa la figura que tengan, la insignia que tengan en la moneda. Dice que, mi mamá me platica, que su papá dice, no, lo que están haciendo es que nosotros vayamos con nuestro dinero y nos lo van a quitar. Así que no nos vamos a presentar ante los gobiernos, al gobierno, porque nos van a quitar el dinero. Soel, creyéndose sabio, inteligente, no quiso aparecer a la ciudad con sus cajones gigantescos de dinero que habían acumulado a través de generaciones. Lo interesante de este asunto, el gobierno da una orden, en este día se termina el valor de esta moneda y va a entrar otra moneda diferente. ¿Qué es lo que sucede? Dice mi mamá que ellos tenían mucha dificultad de que mi papá les diera un peso de aquella moneda, pero al pasar ese día, resultó que lo que el gobierno estaba diciendo fue cierto. Y la moneda totalmente desapareció, la primera moneda, y establecen otra moneda. Dice mi mamá que jugaba muñecas con paquetes gigantescos de billetes que ya no tenían ningún valor. O sea, las naciones han hecho esa transacción o ese cambio de una moneda desaparece y aparece otra. Es solamente una información psicológica, solamente. ¿Por qué vale esto y por qué no vale esto? Porque la fotografía de este presidente está en la moneda y ahora está la del otro, etc. Con ello todo queremos hablar. Se nos está yendo el tiempo y vamos a permitir al hermano Jorge que les envíe un saludo. Queremos decir, el caballo negro con esta balanza significa que vendrá una hambre a la faz de la tierra, una hambre que va a involucrar a todo el mundo. Todo el mundo. El dinero dejará de existir. Los bancos se cerrarán, no habrá necesidad de bancos. Nadie quedará a dar una pieza de pan por mil dólares porque no tiene ningún significado. Los mil dólares no valen, es solamente un billete. Ya en el momento de hambre, ¿por qué voy a dar yo mi pieza de pan por mil dólares? ¿A mí de qué me aprovechan mil dólares? Se los podrá comer un animal, pero no me voy a comer yo un billete, ¿me entiende? ¿O de qué aprovecha una persona que está en el desierto, de qué aprovecha tener una caja de oro y no tener un vaso de agua o un vaso con agua? Eso es importante. Por eso es importante que en este tiempo, los últimos días que estamos viviendo, nosotros invertamos en el reino de nuestro Dios. Amén. Se nos va el tiempo, hermano Jorge. Vamos a... Amén. Gloria a Dios. No, solamente para redondear lo que están diciendo rápidamente, y yo oí la semana antes de pasar la noticia, es que Estados Unidos está endeudado con tres trillones de dólares, a lo que usted está hablando, y que por año paga de interés de 54 mil millones de interés que está pagando. Redondeando solamente lo que decía hermano Pastor acerca de que todo está nomás en el aire. Y es muy importante. Algo que he estado aprendiendo de nuestro hermano Pastor, que nos dio acá a la iglesia, las tres maneras, los tres puntos que tiene que tener uno para sembrar, Pastor. ¿Qué voy a sembrar? ¿Cuánto voy a sembrar? ¿Y en dónde voy a sembrar? Hay gente que sembró y cosechó siempre, pero ahora en el teletón nos dimos cuenta de algo, Pastor. De que esa gente que dio 10, 20, 30 dólares, sabe que era lo que más les satisfacía. Es decir, mi hijo ahora vino a Cristo. Mi familia ahora tiene paz. Mientras que otros les estaban bendiciendo Dios económicamente. Pero lo que más alegra y lo que más debe esperar usted es que el reino de Dios en los corazones del ser humano vengan a adquirir lo que Dios tiene para ellos. Es muy importante. La cosecha de Dios. La cosecha de Dios en nuestras familias. Que nuestros hijos sean salvos, que nuestros padres sean salvos, que nuestros hermanos sean salvos, que nuestros familiares sean salvos. Vale más, dice la Biblia, que la salvación. Que todo el oro del mundo. O sea, que como cosa corruptible no va a entrar al cielo. El dinero no se va a ir para allá. Jeremías dijo estas palabras en Lamentaciones 4, 8, lo que ya se sucedió en una ocasión, se va a volver a repetir en los últimos días. Dice que las... Lo voy a leer. Dice, las manos de las mujeres piadosas... La palabra piadosas también se traduce religiosa en el libro de Santiago. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Los cocinaron. Sus propios hijos les sirvieron de comida. En el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Está hablando, y ese es un paralelo a lo que va a suceder en los días de la gran tribulación. Gente piadosa, gente que no andaba en conflictos quizás por ahí. Tenía religión, pero no había sido salva. Dice que esta situación se va a poner similar a esto. Va a ser algo... Va a ser peor lo que viene que esto. Pero ya nomás el mismo hecho de tocar. Gente piadosa, cocinaron a sus hijos, se los comieron. Esto es algo que no cabe en nuestras mentes en este momento. Es algo tan horrible. Yo no es capaz de eso. No, no, hermano. Yo lo mismo, ni un perrillo me comía mucho. ¿Me entiendes? O sea, es algo tan terrible, pero se acondiciona al ser humano por causa de la necesidad. Esto viene. Pero tú y yo que somos parte del reino de nuestro Dios, estamos seguros que el día que suene la trompeta nos vamos con Cristo. Así que te felicito en el nombre del Señor. Persiste, sigue adelante. Esfuérzate y sé muy valiente, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. No te dejará, no te desamparará. Así que no tengas temor. Dios te bendiga y te prospere. Te invitamos a uno de nuestros servicios, a la iglesia. Cristo viene el domingo a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Nos queremos gozar contigo acá juntos, alabando a nuestro Dios. Saludos, un abrazo. Shalom y hasta la próxima y que Dios te bendiga. Te esperamos el día de mañana a la misma hora y por este mismo canal. Bendicimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!